Se podría decir que Yomari Goizo no ha empezado el año con buen pie, lo curioso es que a pesar del accidente vivido, el comunicador se queda con lo positivo y la lección de vida que en sus propias palabras está por encima de cualquier dolor o lesión, el amor y cuidado de su familia en estos momentos le ha confirmado una vez más que es lo verdaderamente importante, en medio de su recuperación Yomari ha confrontado otro momento muy triste que también ha compartido con sus seguidores siempre cómplice de sus historias, una despedida que ha generado cierta pena y alguna que otra lágrima no solo en él, también en su público, las despedidas son duras, Dios quiera pronto nos volvamos a reencontrar, escribió emocionado junto a las imágenes, tras su accidente en el caballo y posterior operación, el presentador se encuentra en absoluto reposo y plena recuperación, puede movilizarse con ayuda de las muletas, pero sin exceder esos tiempos y dando prioridad al descanso, sin embargo este encuentro para decirse adiós temporal hizo que Yomari hiciera el esfuerzo para acudir al establo y despedirse de uno de sus grandes amores, su caballo y fiel amigo Dorado, siempre a su lado en cada visita, en esta ocasión debido al accidente no podrá montarlo, al menos por ahora, así que Dorado regresa al lugar donde es cuidado minuciosamente, a la espera de volver a reencontrarse con su dueño cuando éste esté en condiciones físicas de volver a montarlo y pasear juntos por esos paisajes de ensueños de la Rioja, visiblemente emocionado Yomari se despidió temporalmente hasta la próxima vez que vuelvan a verse, un momento extrañable que muestra la bonita y sincera unión entre ambos, pronta recuperación para los dos.